En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Y el día del nacimiento del niño Jesús se llegó y Dios le encomendó a sus ángeles que bajaran a la tierra a darle la noticia a la gente. Los humildes eran los elegidos para ser los primeros que recibieran la buena nueva y los primeros que tuvieran la dicha de verlo. Así que los ángeles bajaron a la tierra a hacer el anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, invitando a la gente humilde a ir a adorarlo. Son los barajos que traigo yo muchas veces te he venido a ver. Con los barajos que traigo yo muchas veces te he venido a ver. Tú no me quieres corresponder y eso aquí dentro me va a doler. Tú no me quieres corresponder y eso aquí dentro me va a doler. Estos barajos que traigo yo. Estos barajos que traigo yo muchas veces se le gustan y eso aquí dentro me va a doler. que se mueran toditos, 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 lavinito, los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, 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 toditos. Pues espérame Micaela, pues ya se retó oscuro y pues este muchacho pues ni llega, pues debe ir a buscarlo que ya se oscuro. ¡Gelipe! ¡Gelipe! Pues no han visto a Gelipe ustedes, no han visto a Gelipe. ¡Ahí está el muchacho! ¡Ah, ya más, no viste tan fuerte, que me estresa! Eso del estrés, pues causa arrugas. ¡Ay, estos condenados borregos! ¡Con ese griterio! ¡Ay, como aburren de veras! ¡Ay, no! ¡Ay, ya más! ¡Pues qué gritos pegan, hombre! ¡Apenas que los borregos se habían calmado y ustedes los alborotaron con tanto grito, hombre! ¡Pues qué tanto relajo traen, hombre! ¡Ay, muchacho! ¡Pues te fuiste! ¡Y pues te llevaste el morral! ¡Y mira, pues ya no hay velas! ¡Ay, ya más! ¡Pues no ves que ya está reto oscuro! ¡Nada más les pica un animal a mis pobres criaturas! ¡Ah! ¡No pasa nada, ma! ¡Pues es que si lo dejo aquí, luego esta lo aprovecha para comprar sus cremitas y pinturas! ¡Diz que pa' ponerse bella! ¡Pa' agarrar novio, ma! ¡Y nomás no agarra nada, ma! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira quién critica! ¡El que nunca ha tenido novia! ¡Ay, hermanito! ¡Pues a mí se me hace que batea el chueco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sáquese, sáquese por allá! ¡Yo pa' qué quiero novia! ¡Pues sí, porque eres bien agarrado! ¡Por eso no tienes novia! ¡Pues sí! ¡Pues es que se gasta retear tu dinero! ¡Que quieren regalos! ¡El día de su cumpleaños! ¡El 14 de febrero, ma! ¡Y hasta en el Día Internacional de la Mujer! ¡No, no, no! ¡Ni a usted le regalo, ma! ¡Pues vaya usted a creer! ¡Pues es que eres bien agarrado! ¡Como yo le digo a mi mami! ¿Verdad, mamita? ¡Candelaria! ¡Eso chamaco necesita el mano fuerte! ¡Ay, llama Rafaela! ¡Pues no es para tanto! ¡Ay, no! ¡Gelipe, gelipe! ¡Júyale que se andan robando los borregos, tú! ¡Ay, pura! ¡Este condenado borrego topea muy fuerte! Creo que ya me descuadriló. O sea, Inocencio, es que solamente a ti se te ocurrió meterte al corral de los borregos a querer saludarlos. Ahora sí te viste súper mal, ¿eh? ¡Ay, buenas noches! ¡Ay, buenas noches! Disculpen que hayamos entrado sin saludar, pero es que tuvimos un pequeño percance. Pura, el intro musical, por favor. ¡Horrible! ¡Horrible! No, esa no, la otra. Somos enviados del cielo y hemos venido a traerles una buena noticia. Esta noche nacerá el Salvador, el que trae el perdón de los pecados para el hombre, el hijo de Dios. Sí, esta noche nacerá en Belén City, o sea, en la ciudad de Belén, el niño más nice de todo el mundo. El que les va a enseñar a los hombres a amarse los unos a los otros. Y ustedes han sido elegidos por mi papi Dios para ser los primeros a conocer al baby. Sí, Dios quiere que vayan a darle la bienvenida a su hijo a este mundo. Ustedes de los más humildes para que sean testigos del amor de Dios por los hombres. Bueno, pues ni tan humildes, ya porque no nos acabamos de escribir al Seguro Popular. Y eso de las oportunidades y de los 70 y más me dan mi dispensa y toda la cosa. Sí, bueno, en lo que estábamos. Mis pastorcillos deberán seguir aquellas stars que es la que les indicará en dónde va a nacer el niño. Así es que corran presurosos que el niño está a punto de nacer. ¡El Hijo de Dios, el Salvador! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Pues la profecía era cierta! ¡El Hijo de Dios, pues va a nacer entre nosotros! ¡Y pues Él quiere que vayamos a verlo! ¡Ay, amá! Belén quedó re lejos. ¿Cómo le vamos a hacer para llegar hasta allá? ¡Pues ahí se va usted sola! ¡Ay, hijo! ¡Pues vámonos a Belén! ¡Pues sí, Belén quedó re lejos! Yo con tanto que hacer tengo pos y no me quedan ánimos para caminar tantísimo. ¡Ay, ya, amá! ¿Usted cree que yo voy a ir con estas fachas? ¡Pues no! ¡Pues necesito peinarme, peinarme, arreglarme muy bonito! ¡Pues así está rata bonita, mija! ¡Pues sí, pero todavía más! ¡Mmm, no, amá! ¡Pues si vamos a estar hasta que esta se ponga bonita! ¡Vamos a llegar hasta que el niño Dios, pues vaya saliendo de la secundaria, pues! ¡No, no! ¡Ay, tú muy chulo que haces! ¡Está por allá! ¡Pues cómo que no! ¡Pues nos vamos a Belén! ¡Así está rata bonita, mija! ¡No, no, no! ¡Nada de pretextos! ¡Nos vamos a Belén! ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Van a dejar ir sola a su pobre madre? ¿Yo que les cambiaba las pañales? Yo que las hacía sus papillas de quelitas con verdolagas ¡Pues para que crecieran fuertes! ¡Y así me pagan! ¡Y todavía me ignoran! Ay, no, qué coraje. Ay, mamá, está bien, no sea tan dramática. Vamos a ir a Belén. Anda, Belinda, agarra los guajes de agua y pues vámonos. Pues sí, pues ya qué, pues a ver. Córrale, mamá, Rafaela, que nos dejan. Córrale, presúrale el paso, córrale. Fuera de rodillas, contempla al Cristo que ha nacido el día de hoy. Contempla al Cristo, contempla al Redentor.